La Escuela de Música Municipal, la verdad que es una mañana movida en la escuela. Sí, vimos chicos disfrutando de los espacios, docentes, bueno, esto también es lo lindo de la escuela, ¿verdad? Muy buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, digamos, es habitual que vengan de distintas instituciones a visitar nuestra escuela de música. Así que, bueno, hoy tuvimos la suerte y el agrado de recibir a los chiquitos y chiquitas del Jardín 906. Así que, bueno, creo que lo están pasando bien porque por acá están dando y se ríen mucho. Se ríen y se escuchan bien, así que señal de que están disfrutando. Veíamos algunas caritas así como de asombro, ¿no? A medida que iban trasladándose por cada espacio, entendiendo que además la escuela creció muchísimo y tiene espacios nuevos. Sí, tal cual, como vos lo contaste. Así es, así que, bueno, bien, todo bien. Contentos de recibir a los chicos. Y, bueno, ya preparándonos para este miércoles, que es nuestra gran exposición de luthiería. Que está a cargo de Franco Sachetto, donde se va a hacer una muestra de los instrumentos que se han construido acá. Guitarras, ukeleles. Eso es a partir de las 19 y 30. Se va a cobrar una mínima entrada, simplemente porque además va a haber un... Al finalizar va a haber un concierto, ensayo abierto de la Orquesta Corazón Tanguero. Que se está preparando para un gran viaje a la provincia de Tucumán. Toda una semana van a estar allá en mes de julio, para tocar junto con la Orquesta Sinfónica de Tucumán, de la provincia de Tucumán. Y estamos organizando diferentes actividades para financiar todos los gastos que hay. Viajes de 20 personas en aviones, estadía. Bueno, todo lo que implica semejante movida. Así que bueno, este miércoles 19 y 30 comienza puntual. La muestra por la escuela, los instrumentos. Si alguien se le hace tarde, no puede venir a esa hora, puede llegar más tarde a escuchar el ensayo. Y al finalizar hacemos una visita por luthiería. Yo le digo a la gente que no se lo pierdan, porque es increíble los instrumentos que se hacen acá. Que se fabrican y que lo fabrican los mismos alumnos. No hay otro lugar donde puedan ver gente haciendo en ese momento... No hay en Salto, pero no hay en la región. Para poder algo así abierto no existe. Entonces tiene la posibilidad la gente aquí de Salto, que son finalmente los dueños de todo esto, de ver el fruto del esfuerzo de toda una comunidad, que es la comunidad de Salto. Digo, perdón, y de disfrutar también. Por supuesto, sí. Además van a ver el clima de trabajo, el clima de disfrute, como vos lo dijiste recién. Así que bueno, eso es el miércoles 5, 19 y 30. Empieza puntual, nunca siempre intentamos ser puntuales, 19 y 30. Y a las 20 puntual empieza el ensayo de la Orquesta Corazón Tanguero. Y bueno, ahí tenemos una batería sonando. Ahí tenemos algo sonando. Bueno, decías esto, que van a recorrer también el espacio de lutería. Y estuvimos ahí un reto con Franco que nos decía, bueno, me estoy preparando para el miércoles, quiero estar lindo para el día de miércoles, porque es un momento especial donde se van a abrir las puertas siempre están abiertas, pero bueno, en esta ocasión por una cuestión especial. Así que están un poco inquietos, conmovidos también por este evento. Sí, desde ya. Bueno, y después estamos organizando, va a haber dos eventos más en función de la Orquesta Corazón Tanguero. Una va a ser una apoyada que va a ser el 23 de junio de este mes, a beneficio de la orquesta, organizada por las familias, de los chicos de niños y niñas que forman parte de esta gran orquesta de tango. Y que es la única orquesta, siempre digo lo mismo, la única orquesta, pero para que la gente, no todo el mundo lo sabe, para que la gente se entere de que es la única orquesta del país de niños y niñas de esta edad, digamos, y además suena realmente como una orquesta profesional. Realmente es una maravilla lo que suena esa orquesta. Un trabajo gigantesco de Darío Josami, que es el director de la orquesta. Así que, bueno, y de sus integrantes, violinistas, bandionionistas, contrabajistas, bueno, una belleza. Como te decía, esa gran apoyada, el día 23, y después, si en julio, falta todavía, ya se lo vamos a recordar a la gente, es la despedida de la orquesta, va a ser en el Salón Blanco Municipal, el 12 de julio. Bueno, con todo, con todo y realmente una alegría enorme saber todo lo que se trabaja acá, que además se puede ver los frutos. Este, por ejemplo, es uno, ¿no? La orquesta Corazón Tanguero. Así que, felicitaciones a vos, a todo el equipo, a los profes. Reiteranos entonces la invitación que tenemos para este miércoles. Miércoles 19 y 30, muestra de lutería, exposición, y luego ensayo de la orquesta Corazón Tanguero, aquí en la Escuela de Música, Avenida Mí 3676, Avenida Mí 3676. Si alguno, como dije recién, está trabajando, puede venir más tarde, no hay problema, escucha parte del ensayo de la orquesta, y después, al finalizar, volvemos a hacer un recorrido por lutería. Siempre es puntual, se empieza muy, muy, muy puntual. Así que, ya le quiero aclarar esto a la gente. Así que 19 y 30 comienza. Por último, dijiste que se va a cobrar una pequeña entradita, como para colaborar, o para solventar algunos gastos. ¿Esto se puede hacer al momento de venir directamente el miércoles? ¿Se puede sacar una entrada anticipada, por ejemplo? Es el mismo día. El mismo día, los papás y las mamás, y los tíos, y abuelos y abuelas de Corazón Tanguero, van a estar ahí en la puerta, cobrando esa mínima entrada. Bien, excelente. Entonces, estamos todos invitados. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Chau, chau. ¡Gracias!